Padre de Genelli Duarte advierte sobre posible protesta ante el traslado del caso a Santo Domingo Villalona. ¿Y por qué Villalona? Bueno, este caso que como saben ocurrió en Cotuí, provincia de Sánchez Ramírez, en una reciente entrevista en el programa de la familia musical de Angel Lizardo, aquí presente, el señor Wilson Duarte, padre de Genelli, la joven ságicamente fallecida, expresó su profunda preocupación por la posibilidad de que el caso sea trasladado a la capital, allá a Santo Domingo. Duarte enfatizó que de suceder esto, se verá obligado a cerrar las entradas de Cotuí y San Francisco en señal de protesta. Hasta aquí llevamos nosotros. Nada, ahí pudimos escuchar y ver a Angel que le hizo esta entrevista al padre de Genelli Duarte, en donde estoy muy de acuerdo, o sea, eso sucedió en Cotuí, para qué llevarlo a Santo Domingo, que quieren ocultar, que quieren cambiar. Este caso, todavía hay muchísimos cabos sueltos y como él mencionaba, pues supuestamente amenazas también de parte de la familia de la muchacha que fue que atentó con la vida de su hija. Entonces no veo necesidad de llevar eso a Santo Domingo, mis hijos. Eso pasó en Cotuí, a buscar la madre de quién, para Santo Domingo. ¿Qué saben estos jueces en Santo Domingo lo que pasó? Eso tiene que verse aquí, no hay que mover para allá, pero quieren mover todo con política, con contacto, con gente para deslocar la información y todo lo que ha sucedido. Señores, esa gente ha sufrido demasiado. Este señor, mira, mira, yo dije a Angel, yo lloré. Ustedes saben que yo de todo grito, lo oprimí. Y ustedes lo saben todo, que yo tengo la lágrima así, como pétalo. Y ese señor que reciente, el 30 de septiembre, su hija hubiera cumplido años, hubiera estado viva, y decirle a Angel, oye, me casi ni puedo ni mirar a ella los ojos. Yo hubiera dado lo que sea por tenerla conmigo y darle un abrazo y pasármelo con ella. Y que vengan esta gente a decirme a mí, a no esperar que yo, tú sabes que mi duelo, porque un hijo no termina de que por alto de magia. Decime a mí que lo van a mover para Santo Domingo porque, oye, esa vaina, pero ¿para qué? O sea, ¿por qué? Es un daño peor que le está causando a ese padre. Entonces, su mente está ya en descontrol, en su salud mental está en deficiencia porque ella está buscando lo que tiene que ver y está en su derecho porque una posición de que de violencia, de si me hacen eso, pues voy para la calle, voy a causar consecuencias y repercusión. Entonces, yo quiero que a mí me digan las personas que están expertas en el ámbito judicial de por qué que tienen que moverse. Están pensando en moverlo a Santo Domingo. ¿Será que no tienen suficiente intelecto los jueces de aquí? ¿Los jueces que hay en esta zona de Cibao? ¿O los jueces que están en Cotullo o los que están aquí en San Francisco de Macquarie porque lo quieran mover a Santo Domingo? ¿O le están dando unos dineritos por abajo que lo digan? No, no, lo dudo porque aquí, al menos aquí en San Francisco, los jueces que tenemos son jueces que hacen su trabajo. No te voy a decir que son los mejores ni nada, pero que hacen su trabajo. Si hacía que hace su trabajo porque hay necesidad de que lo mande a Santo Domingo, ¿qué es lo que pasa? Sí. No, es... Disculpa, Inge, tú sabes que hay quien tiene que trabajar eso y quien tiene que mantener que ese caso se mantenga en la provincia de Sánchez Ramírez es el Ministerio Público de allá. Entonces, vamos a ver cuál es el meneo porque no se justifica, no hay forma de justificar que ese caso se mueva para la capital. Sí, no, tú sabes que eso es lo que él dice. En esta semana, incluso la entrevista la hicimos por eso porque hay unos familiares, o supuestamente unos tíos y unos primos que son de la Marina de Guerra de aquí con ciertos poderes que están amenazando, se amenazaron a la madre diciéndole cierto improperio y eso. O sea, que no se ve bien porque se está irrespetuando el duelo y respetando el duelo, perdón, de esas personas que están dolidas porque la gente no entiende. La gente ve a Wilson hablando, ve a la madre, haciendo un vivo y tuve gente diciendo, no, están buscando sonidos. No, no estamos buscando sonidos. Estamos echando la voz. Entiende, porque a nadie que le maten un familiar y mucho menos un hijo está pensando de que busca sonido. Tú lo que quieres es justicia. Y más tú conociendo las leyes de aquí, de República Dominicana, cómo a veces quedan los casos, que pasan ahí. Entonces, al parecer, los familiares de esta joven que ultimó, de esta homicida, que ultimó a esta muchacha, tienen cierto poder económico y ese tipo de cosas. Entonces, Wilson lo que está es tratando de informarle a la gente lo que está por pasar. No, mira, esa familia de esa muchacha que mató a Jenely, que recuerde que no cualquiera se vende, que el papá de Jenely, no es igualito que los papás de la muchacha de Santo Domingo, que se vendieron por padre de peso y desestimaron el caso, que no fue un animal que mataron. Que no fue un animal que mataron y se demuestra cuando una familia le duele a la persona, en este caso un hijo, que me recuerda lo que pasó con Jenely aquí, que por padre de peso no se van a vender, señores. La vida de un hijo tú no la devuelves con padre de peso. Y si ella cometió ese error, ella que lo pague. Que lo pague con todo el peso de la ley, dejen de estar de apoyadores, porque son todos unos apoyadores. Porque si el caso hubiera sido al revés, lo primero, con su influencia de dinero que resuelven y quieren hacer justicia, son ustedes. Pero como no son ustedes los que pidieron a un muchacho, quieren resolver que aguante su chupe ahí. Y él está en todo su derecho de aquí, si le quieren cambiar ese caso para Santo Domingo, de hacer esa protesta. Y aquí el Ministerio Público tiene que poner cartas sobre el asunto, de no solamente vivirse a la movie, de cuando es un artista, una celebridad o algo que lo beneficie, que estos son casos reales que pasan todos los días. Y hay gente que no cree en la justicia de aquí, que prefieren hacer la cosa por su propia mano. Y después andan hablando y quieren echar la culpa a la gente que hace su cosa con las propias manos. Ni porque, porque no sirve la justicia de aquí. Yo hablo en vano. Entonces, ese señor busca a Angel y otros podcast, otras personas para alzar su voz, para que se den a entender y sepan todo lo que está pasando. Y por si atenta esa familia de esa muchacha, con la vida de él, o con algo que lo pueda perjudicar a ellos también. Entonces, hay que estar al pendiente de eso.